Bien, y que onda aquí gente de YouTube, soy Shani6chan y bienvenidos a este nuevo video de Resident Evil Revelations Vamos a continuar, ahora si ya nos toca otra vez con Jill y con este Parker Así que vamos a continuar con esto Que se quedó de que con algo sonaba No, nos vamos a ahogar Ojalá y no Porque si nos ahogamos lloro Ah si, me quedé sin munición Oh mira una huella No se para que son las huellas verdad, pero A ver aquí hay dos puertas, una aquí Por la de aquí Bueno, a ver aquí vamos para abajo Ahí no se puede entrar Ah, tiene lector de tarjetas Ups, ya viene en todo el juego lo del lector de tarjetas Me imagino que hasta que tenga la tarjeta voy a poder entrar a todos esos lugares Ups, eso se que voy a tener que regresar ¿Dónde está la vía de agua? ¿Dónde está la vía de agua? Maldito Deltrún ¿Intentas hundir el barco junto a tu nuevo virus? Nos vamos a ahogar Nos vamos a ahogar Atención, inundación en la centrina Centrina Es imposible bajar los mamparos durante un corte de energía Se puede reestablecer la energía desde la sala de máquinas Será mejor que encontremos la sala de máquinas A ver Atar uno Mejora la detención en un 100 Ok Ah, mira La detención en un 100% Ah, mira aquí aparece que no se lo puedo poner A ver A ver No tenemos munición de la metra Vamos a cambiar esta por esta Cadencia de tiro La detención, vamos a ponerle eso Vamos a cambiarle El... El... No, sí está bien Casi tenemos munición Oh, mira, cajitas Aquí casi no aparecen cajitas como en los otros juegos El agua está subiendo Vamos, no hay tiempo que perder No desires Ah, qué fue eso No, sí Sino No, sí No, sí No, sí Ni dejen Ni dejen Ni dejen Eh, con ¡Muere! ¡Ah! El chorro te poseerá viva Mmm comida ¡Muere! 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 ¡Ah! ¡Ajá! Este no me salva Pieces de personalización Hasta que me agarre un cuadrito ¡Ajá! 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 No, yo creo que me regreso No, ya estoy muy lejos, ya estoy muy lejos Para regresarme por la... Netra Parece un dispositivo de renicio, pero está atascado Bueno, vamos por la hierba primero Y la hierba se movía Sobre el mantenimiento de la tablería de vapor A todo el personal del mantenimiento No las tuvieras en los pasillos Ya la sentina ha perdido la tapa Y está expulsando vapor Este vapor abraza Así que tendréis que dar un pequeño rodillo Una sala de motor Hay dos palancas Usadlas para hacer como Si den la aguja del medidor con las letras apropiadas ¡Ajá! La otra y las aplicaciones Correntes frente a la bodela Sal de máquinas planta inferior Sal de máquinas planta inferior Recuerda, si evitas que el vapor se salga por una zona y se escapará por otra Recuerda esto al ajustar la aguja y usar las áreas correspondientes Aaaaah Ok, ¿ya se voy a sacar? Bien, aquí es donde se reinicia el suministro eléctrico Pero no funciona Voy a ver si descubro como va, ¿vale? Pero necesito que pruebes a utilizar ese panel de control Sin problemas Ya voy Aaaaah Nada funciona ¿Dónde está escrito por aquí? Noo Como putas lo pruebo así ¿Le disparo o qué? Puta madre Se supone que se la puse Se quito el vapor de allá abajo Entonces me tengo que ir Para allá abajo No quiero estar en el agua No quiero estar en el agua No quiero estar en el agua Me hechando el rifle Menudo tamaño de esto Me preguntan para qué se olvida Oh, falta un engrane Empieza engrane Mija se llama engrane Oh, shht ah no man No manches Pisa de personalización, cambiar de arma AUG Cuando cambies de arma, esto se recupera de forma automática desde cualquier caja de armas La ubicación de las cajas de armas se muestra en el mapa de menú Más le vale No puedo ver dónde están mis armas, ¿verdad? ¿Qué? ¡Ah! Se acabó la pida Todavía aguanta, todavía aguanta No, no es cierto, no aguanta Aguanten, aguanten Más le tengo que poner esto ¿Carga? ¿Qué? Esperen, esperen No quiere cargar mi control Santo Dios Agarra, agarra Está Listo Entonces, vamos a ver No, no, no y bueno carga muy rápido las tuches de escopeta granada eléctrica un moral de ametralladora y un librito forma dejada en la sala de maquinas es necesario coordinarse para restablecer la corriente hay que usar dos llaves a la vez por si acaso he dejado la llave de reinicio ya sabes donde sabes en donde me refiero? no caray tienes que calentar motores aquí no hay llaves supongo que habrá que arrancar las dos a la vez ah en serio? necesitamos esa llave puta madre ven ven hijo ven y te vas a quedar? ah si se va a quedar el muy hijo de la chistosa vamos a calentar motores entonces no entendí ahí y no me aparece destino no pues aquí venía a cambiar el arma que me parece que voy a dejar ahí ¿Y cómo voy a llegar? No, creo que sí se puede llegar por ahí Mira, 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 mira Se ve el piso y se ve corrido Mapa interior ¿A dónde no he ido? ¿Por qué eso no lo vi hace rato? Bueno Que no, que aquí no ¿Por qué no? ¿Por dónde era? Mira para acá A ver, aquí ¿dónde está? Entonces supongo Que si me dio la chance de quitar eso Tengo que ir por aquí Y me dijo a calentar motores Pues algo tiene que ver con los motores Oh no mames, ¿cómo le hago? Yo digo, ¿cómo le hago para llegar al mismo lugar? Un chingo de besos Creo que tengo que ser por donde llegué ¿Qué pedo con esas piezas de personalización que no se alcanzan? No les puedes disparar O sea, ¿qué pedo con esas piezas de personalización que no se alcanzan? ¿Cómo tengo cualquier? Mame, ya me regrese ¿Qué pedo? Sube, sube, sube Mira, ya estáis viendo rojo ¿Dónde estás, Jill? Tenemos que restablecer la electricidad Pues estoy buscándola, besa madre Chinga, entonces no Y ya, me regreso Quince mono sin gracia Pinches Punches A ver si se supone Estamos aquí Puertas que no se pueden Abrir A ver si es la La que yo pienso que es Ojalá sea esa de la que acaba de pasar Porque si no Así mira Pío 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 Ah, esta es verdad. Vamos, vamos, corre, corre Nada más no haces nada, pinche mono No llegamos a ningún lado, ¿estás bien? Estoy bien, este trabajo parece consistir en no llegar a ningún lado Sigue hasta allá Pinche inútil No llegamos a ningún lado Pinches monos, me apelan Y sigo sin saber cómo voy a ver Voy a agarrar algunos mecanismos Algunos mecanismos, unas piezas de personalización Ah, mira Ahí voy, ahí voy No me corre, 10 Un 4 mejor Creo que no ¿Qué ha pasado? Bows Qué pedo Mames, ven, nos vamos a ahogar Nos vamos a ahogar Nos queda muy poco tiempo Mierda Gil, esto no para ¿En serio? ¿En serio? ¿Y luego? Changos Mierda Y pues bueno gente Esto es todo por esta nueva parte de Resident Evil Revelations Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video No se olviden de darle like Por favor de suscribirse y comentar Nos vemos Y hasta la próxima Chao Chau Gracias por ver el video.